Josefina Taveras, directora del Consejo Nacional para la Niñez, Conani, en la provincia de Duarte, lamentó este miércoles la situación por la que pasa el payaso Kanki, tras ser acusado de abuso sexual infantil. Bueno, en verdad que eso nos dice que cada vez más los padres deben ser más cuidadosos en quien depositan la confianza para sus hijos. Eso no quiere decir que entren en pánico, que entren en pavor y que le impidan a los niños, por ejemplo, participar de actividades artísticas, deportistas o recreativas, pero en verdad que deben tener la vigilancia y el cuidado. Y a nivel de, ya me decía, de la generalización de la persona, del miedo ya con los demás payasos o personas que se dedican, especialmente varones, a entretener o a hacer actividades lúdicas, lo que hay que tomar las medidas del lugar, porque yo no puedo, si tengo un niño, dejarlo, que se vaya por allá y confiar así, porque ya tenemos el caso, no solamente en el ámbito artístico, en el ámbito deportivo, en el magisterio, en el ámbito religioso. Entonces, lo que los padres no pueden ser tan confiados. En ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.